Antonio Minero Es algo irreal Es una gran, una gran ansiedad Una sed en ti Que nunca más sentí Solo con tu amor Cuando estoy contigo Todo mundo desaparece Cuando estoy contigo Quiero tenerte solo para mí Cuando estoy contigo Todo mundo desaparece Cuando estoy contigo Quiero tenerte solo para mí Hermoso Y en esta canción Podrá explicar El amor que yo Siento por ti Yo Ya no sé vivir Si me faltas tú Prefiero morir Si tú no estás aquí Cuando estoy contigo Todo mundo desaparece Cuando estoy contigo Quiero tenerte solo para mí Cuando estoy contigo Todo mundo desaparece Cuando estoy contigo Quiero tenerte solo para mí Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Quiero tenerte solo para mí 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 Gracias.